Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue este miércoles caluroso? Miren, venimos bien bronceaditos. Hoy me fui a la granja camaronera San Juan a acompañar a Lecho 4x4 y el marisquero. Hicieron unos taquitos de papa con camarón muy a su estilo. La verdad, sí estaban buenos, tenían su toquecito. Estaban ricos y deliciosos. El sol estaba bien bueno también. Nos dejó bien bronceaditos y acalorados. Pero eso no impidió que nos divirtiéramos. Así que los invito a que me acompañen este video y se diviertan un poquito junto conmigo. Pues con esta música de fondo del señor Miguel Montoya, su requinto, está preparando estos taquitos de papa con camarón. Ya tiene picadito el camarón, ya previamente cocido. Es muy a su estilo, lo coció primero. Para acompañarlo con repollo, con zanahoria y, obvio, la papa. La papa, la verdad, se me adelantó el marisquero, pero aquí lo tiene. Mira, aquí está la papa que ya le hizo puré y la mezcló completamente con el camarón. Así que más que rápido, ya saben, al estilo bravazo del marisquero, el para todo soluciona con sus manos. Así que va muy rápido. Creía que estaba haciendo estampán, yo creo, porque le movía, le movía con las manitas. Así que aquí ya está cocida la papa, cocido el camarón, lo mezcló perfectamente y agregó mantequilla, sal y pimienta. Ahora sí, a hacer los taquitos. Bueno, como era un mundo de gente la que iba a comer, le ayudamos un poquitín haciendo los taquitos antes de que los metiera en aceite. Y aquí él más que rápido se aplicó, ya tenía unos listos. Y el aceite se llevaron aproximadamente como dos litros de aceite para este disco. No nos alcanzó, pero conste. Pero la lucha se le hizo, ¿verdad? Se volvieron a comprar aceite y volvemos a empezar todo este rollo de la preparación. Bueno, ¿qué le puso? Ya vieron ustedes, están los taquitos. Le puso el repollo, le puso zanahoria, un poquitín de quesito, el aguacatito que no puede faltar. Ay, y la comida preferida, el ingrediente preferido, el marisquero, cebolla. Y ahora en esta vez le escogió cebolla morada y un poquitín de crema. Y ay, unos taquitos dorados sin su respectivo consomé. En este caso fue consomé de camarón. Este consomé lo hizo con las puras cabezas de camarón. Y la verdad quedó bien concentradito, bien rico. Y toda esta comida que se hizo exclusivamente para los invitados y para el personal de Camaronera San Juan. Como cada miércoles ya saben que ellos van y los visitan. Y cada miércoles ellos se encargan realmente de la cocina y de la comida que les van a preparar. Y pues venir a la Camaronera San Juan y no comerte un cevichito es como si no hubieras venido. Este de rigor y así que con esto ya completamos y cerramos. Los dejo con esta imagen que está para chuparse los dedos. De día, de noche, de tarde, como quieras. Pero esto es buenísimo. Claro que sí.